Durante su reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de Villahermosa, el candidato del PRD a la Gobernatura del Estado, Juan Manuel Fósil Pérez, precisó que es prioritario acabar con la tramitología, es decir, el exceso de trámites que tienen que hacer la iniciativa privada para aperturar o mantener el funcionamiento de un negocio. Señaló que brindará al sector apoyos que permitan fomentar la inversión o el crecimiento del comercio organizado y la actividad empresarial, eliminando los cobros indebidos que hacen los ayuntamientos. Cuando debería ser, ¿cómo te ayuda el gobierno para que te pongas a trabajar y aparte que generes empleos, que generes actividad económica? Ese es el cambio que tiene que haber ya este nuevo gobierno, ¿cómo fomentar a los empresarios, a los emprendedores, para que cada día estén con más motivación? Con más deseos de seguir creciendo. Así que vamos a analizar muy bien la tramitología de todos los permisos que hay, que se tienen que cumplir. Hay que cumplirlos, pero que hasta por internet se pueda llevar a cabo el registro y hasta el pago, que no tengas que ir a una oficina del gobierno a que te estén dando vuelta y vuelta, ¿no? Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.